¿Qué tal amigos? Como podéis ver por las pintas acabo de llegar a la ciudad de Córdoba Andalucía donde voy a pasar unos días con la familia y me gustaría que me acompañaseis a hacer unas fotos Bueno, mi objetivo no es hacer fotos de monumentos que sí, seguramente voy a hacer ni tampoco, guau, qué chulo el Guadalquivir ni tampoco es mi objetivo hacer fotos a la familia de redes sociales ni para selfies que sí, seguro que también voy a hacer sino es sacar un poco fotos de la gente del entorno de Córdoba de lo que se me vaya ocurriendo vamos, ya más o menos ya sabéis cómo soy me gustaría que me acompañarais y si puedo daros unos consejitos os daré unos consejitos sobre lo que es la fotografía callejera que es un poco la idea que quiero mostraros y de paso que veáis y disfrutéis conmigo de Córdoba y de las ciudades que pueda haber o de las cosas que pueda haber eso sí, recordaros siempre que cuando se viene de turismo con la familia es importante ser capaz de compaginar el tiempo que hay que pasar con la familia con el disfrute turístico del entorno y con la fotografía vamos, a ver si lo conseguimos vamos a ello amigos venga uff precioso y a pesar de los calores fresco Puente Romano de Córdoba venga enseguida he visto y este va a ser mi primer consejo porque hay muchos rincones y sitios para fotografiar temas que son atractivos así que como voy a estar varios días y voy a visitar varias ciudades del entorno seguro que lo mejor será contenerme e ir sacando fotos poco a poco porque si no a lo mejor en una tarde termino con toda mi tarjeta primer consejo primeras horas de la tarde amigos solo estamos los turistas callejeando la iluminación siempre es importante mucho más lo es cuando se trata de hacer fotografía callejera a ocho y media de la tarde por la calle solo continuamos pasando los turistas cuando andamos por zonas en las que hay muchas luces y muchas sombras y nos encontramos con una luz tan cambiante lo mejor es tener la cámara que yo suelo trabajarla en manual ya expuesta digamos para las sombras y si nos toca una zona expuesta por la luz pues rápidamente cambiar por ejemplo el obturador y así ajustar la exposición sin tener que afinar demasiado y por supuesto y por supuesto trabajamos en rango ya llega la noche y nos vuelve a cambiar la luz ahora se trata de buscar un sitio donde cenar y reponer fuerza tras un día intenso de viajes, excursión y turismo y ahí está la mezquita de Córdoba de la que disfrutaré mañana todo lo que pueda imposible resistirse a hacer alguna foto gente comiendo gente buscando donde comer tenemos que controlar nuestro instinto fotográfico tampoco podemos sacar todo ni sacar a todos hay que tener un poco de respeto con la gente sobre todo eso ser respetuoso bueno saludo amigos vamos allá primer día entero en córdoba sol duro empieza ya pero hoy toca algo guay la visita a la mezquita a ver cómo se da el día fotográficamente hablando que se me había olvidado comentaros a poner velas bueno normalmente este tipo de excursiones no me complico mucho la vida con el equipo fotográfico a llevar en este caso llevo una cámara pequeña sony con sensor apsc se llama que sea pequeña ligera y un único objetivo un 18 102 así que se suele quedar en un veintitantos 150 vamos lo suficiente para hacer fotos un poco de interior y un poco con un pequeño azul algo ligero que no me pese y que me permita andar mucho 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 por la ciudad y disfrutar del paseo y de lo que veo es el consejo que os doy mandar ligeros juez 10 y media de la mañana y el sol ya pega va a ser un día torrido este es el momento esperado el acceso a la mezquita de córdoba qué cantidad de gente hay aquí que pasaba supongo que este es el patio bueno supongo no es el patio ese era el acceso sí foto obligatoria de gente bueno ya estaba dentro de la mezquita no tengo intención de grabar mucho tengo intención más de disfrutar de todo lo que hay es un consejo que también no la iluminación de los distintos entornos también es importante a tener en cuenta a ver si puedo sacar aquí esta zona que está chulamente iluminada sí ya sé que dije que iba a venir aquí y no iba a sacar monumentos o no era mi intención pero cómo resistirse realmente pero recordar que lo más importante no es hacer la foto sino retener lo que vemos a través de los ojos y la mente guau qué profundo me he quedado si amigos para alguna cosa también uso el móvil recordar que puede ser una cámara como otra cualquiera es decir que también he aprovechado para que sacáramos la foto familiar del año le he pedido le he pedido a otro turista que no se hiciera la foto familiar bueno esto es la basílica la catedral que está en el interior de la mezquita por si alguien no lo sabe todavía yo i no lo sé no lo sé no lo sé sí no lo sé no y Último repaso para intentar retener todo lo que pueda a este espectacular monumento. Listo, salgo que tengo a la familia esperándome fuera, que se me van a cabrear, que he tenido un poco abandonados. Me habéis vuelto a pillar haciendo fotos a monumentos, me había ilusionado de poder subir a la torre, esta que tengo a mis espaldas, y hacer alguna foto de una vista genial, pero no hemos comprado entradas y ya está completo para mí, mi gozo en un pozo, a otra cosa. Listo, la visita a la mezquita de Córdoba, yo creo que ya es hora de que cambiemos de actividad. ¡Uf! Vamos a esto de peña, chaval. El exterior que vimos anoche, ahora es donde está la cuadrilla. Aquí en la calle a estas horas volvemos a disfrutar de los claros y oscuros que producen los callejones o las calles estrechas de Córdoba. Me encanta ese tipo de iluminación para hacer fotos. Los distintos contrastes y texturas que genera. ¡Hombre, qué escultura más chula! Mira, esto no es la escultura a los patios, un tema de estos. Álgatelo en la foto. Bueno, cada vez las sombras son más pequeñas, con lo cual dentro poco habrá que irse a comer. Ya que la luz y el sol lo tendremos justo, justo encima y ya los claros y los oscuros ya han desaparecido. Y sobre todo nos achicharraremos. Ya estoy otra vez de vuelta. Hemos repuesto energía y salimos cuando el sol empieza a bajar un poco la tarde. Sigue haciendo mucho calor, pero ya volvemos a tener unas sombras simpáticas por las calles y callejuelas de Córdoba que nos va a permitir hacer alguna foto bonita y curiosa. La plaza del Potro, mencionada por Miguel de Cervantes. Hasta ahora sé que básicamente la gente que he sacado ha sido solo turistas. A ver si encontramos un barrio de Córdoba bonito, creo que esté formado por cordobeses. Las luces y la iluminación de las iglesias siempre me fascinan. Ya nos estamos encontrando por zonas más normales, llevando como normal menos turísticas. Más de la gente real de Córdoba. Un patio. Ya estoy en la Córdoba, Córdoba. Pero no hay mucha gente a estas horas. Ahora lo que estoy es buscando espacios abiertos para ver si consigo ver algún resquicio de la luz del atardecer. y hacer alguna foto con ella. Y la ciudad, pero... Esto es Córdoba. Espacios abiertos, espacios abiertos. No veo muchos. Mira que aquí he encontrado una especie de plazoleta, pero... Alguna capilla, Nuestra Señora de la Paz y Esperanza. Y ya se me está acabando el tiempo, porque el atardecer se pasa. Creo que por aquí no voy bien. Todo se vuelve al terreno. Y ahí va de aquí. Una plazoleta, un cristo. Bueno, por lo menos haré esa foto al cristo. Con los candeles. Las antenas de televisión. Amigos, otro día de calor inmenso. En cualquier caso, me quedan muchas fotos que hacer y muchas cosas que visitar. Pero tendréis que esperar, espero que poco, a la siguiente parte. Confío en que no me abandonéis y podamos seguir viéndonos. Y que continuéis viendo las cosas que tengo que enseñaros y las cosas que voy a ver yo mismo. Mientras tanto, mientras esperamos la siguiente parte y ya sabéis, practicar, practicar y practicar. Hasta pronto. Hasta pronto.